La policía quiso cerrar las puertas de la entidad porque parecía que la multitud se metía. Eran centenares de seguidores que habían llegado para darle el respaldo a las 11 en punto, tal como había anunciado. Llegó acompañado de sus funcionarios más cercanos a ponerse, según su anuncio, a disposición de la fiscal distrital. En el despacho de la ministra estuvo cerca de 15 minutos para dejar una versión voluntaria. Es no por motivos legales, sino fundamentalmente éticos que debo comparecer ante el texto. Puso a disposición toda la información que ella requiriera, que se la haría llegar en el menor tiempo posible. Fue una informalidad, según la fiscal, que aún no tiene efectos jurídicos porque no lo está investigando. En este caso, como fiscal provincial, estoy dentro de toda la facultad. La Constitución me permite investigarle al señor alcalde porque él goza de fuero de corte provincial, que no es el caso. Porque no estoy investigando al señor alcalde en este ni en ningún otro caso. Pero si fuera el caso, que se investigue, lo que ha venido es a manifestarme que está dispuesto a dar todas las facilidades. Y a su salida fue que advirtió a quienes supuestamente lo quisieron involucrar. No debo nada, no temo nada, no corro. Lo que es más, ahora voy por ellos. A partir de la próxima semana dijo, volverá aquí para interponer acciones preparatorias que conduzcan al juicio a sus detractores. Así como vino, se fue. Caminando. Cruzó por la gobernación. Y en la plaza de la administración dio sus últimas palabras sobre el tema. Este es un hombre no solo solidario y eficaz, sino honesto por los cuatro contados y dignidad. Y mi honor no es solamente mío, no es solamente mi familia, es de mi gran familia, que son ustedes. Sí, Nebot volvió a su oficina para despachar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.